¡Holi chiquille! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, quería darle las gracias porque, loco, lo... ¡Ay, está al revés! Sí, ahí sí, lo hicimos, o sea, sí, weán, quedé en el top 30 de los Knicks Play, ¿se acuerda? Este año y estoy así como... contentísima, contentísima, contentita, estupenda, de feliz. ¿Por qué? Nada, pues, quedé y es como que es hardcore haber quedado. Y bueno, a eso se debe este video, porque voy a hacer el unboxing de los productos que me llegaron. Para serles sinceros, me llegó en un bolsito, así, como muy estupendo, con un ula ula, como anunciando que la temática del desafío es Circus, pero yo, como que ya ordené todo, porque he dicho, loco, como esto, como onda, si voy sacando como uno por uno, me voy a demorar caleta y se me va a confundir todo y voy a hacer súper mal el video, así que, ordené todos los productitos y se los voy a mostrar, pero antes de eso, voy a, nada, como mostrarles bien esto que dice, felicidades, eres parte del top 30 en Knicks Professional Makeup. Y acá dice, estamos muy felices que seas parte del top 30 de esta tercera edición de Space Award Chile. Sabemos que vas a dar tu 100% en este challenge número uno, Circus. Me encanta, como que yo lo primero que pensé cuando dijeron Circus fue Britney Spears y después Javi ilusó en su video y fue como, ¡qué rabia la prima! Todas pensamos lo mismo porque todas somos paquepo. Pero bueno, recuerda que tienes hasta el 26 de hoy, tengo hasta el 26 de julio para subir tu video. Esperamos con ansia ver tu propuesta y te deseamos mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha suerte. Así que nada, top 30 oficial, hay algo que me encantó, aparte de todo lo que enviaron, es este bolsito en el que venía todo. Y miren, yo me veo en la feria como diciendo, me da un kilo de papa y limones, por favor. De verdad que yo lo voy a usar, yo lo voy a usar y es súper grande, como que podía ir a comprar de todo, de todo, de todo. Así que nada, muy bien pensando en el medio ambiente, muy bien a Inix, estupendo. Ya, ahora sí, voy a partir primero por las cosas que nos enviaron los sponsors, que si no me equivoco son Garnier y L'Oreal, sí, no sé. O sea, para mí está súper confuso, ya, pero bueno, voy a mostrarlo. Nos enviaron tres coloristas, Hair Makeup, que este promete un día de color, un día de color, o sea, son como unas mechitas de color, a ver, ¿qué es acá? Mezcla distintos colores, bueno, ¡loco! Y lo puedes combinar para hacer tus propios colores, ¡qué estupendo! Pero eso, dice que es maquillaje para el cabello, no es como que te va a teñir el cabello, es maquillaje. Así que no, buena, buenísima, sobre todo para una que le gusta estar como... A una que le gusta estar cambiando todo el tiempo, maravilloso. Puedo estar como un día con el pelo rosado, otro día con el pelo amarillo, después me rapo, me he quitado Britney, no sé. Ahora, voy a continuar con esto, me enviaron esto que dice que es Matrix, no sé qué será. Es una mascarilla para el cabello, o sea, me están diciendo que tengo el cabello pésimo. Esa es como la confesión que nos envían, es como chiquillos cuídense el cabello, se lo vimos y lo tienen asqueroso. Pero bueno, lo vamos a usar cuando me haga alguna decoloración, alguna cosa. No hace muy bien que esto, sí, a ver, mmm, 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 se usa, se deja actuar 60 segundos, después se lava, mira tú. Qué novedoso y rápido. Y lo otro que nos enviaron los auspiciadores, que ya esto es como de parte de Garnier, nos enviaron un agua micelar, un gel micelar todo en uno, y un agua micelar, o sea, ya, esta es agua micelar bifásica y esta es agua micelar como normal. Ah, loco, pero bacán, porque justo yo me compré esta hace unos meses y me ha durado N, 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 y, loco, desmaquilla súper bien, no me arde el ojo. Yo tengo una piel súper delicada, que se sepa, como que igual uno es sensible. ¡Eh! Pero, con esto no me arde, así que excelente regalo, como que me va a servir mucho, muchísimo. Así que bacán. Lo que sí es esto, jamás lo he usado y quiero usarlos. Así que voy a ver como qué tal funcionan. Y no sé, igual después se los puedo mostrar por Instagram, no sé, como la nueva rutina de belleza facial de Lernard, gracias a Carnier. Uy, a veces me doy rabia. ¿Qué más? ¡Ay! Hay algo más. Uy, chiquillos, disculpen por la luz, que está como uniforme, pero fue como lo mejor que pude hacer en el departamento. ¿Ya? Ya, y aparte nos vieron estas dos mascarillas. Una es una mascarilla de carbón. Dice, mascarilla efecto detox, matificante, carbón. Purifica, hidrata y da un efecto mate a la piel. Con hoja de té negro, la, no sé qué será, la, y ácido hialurónico, piel grasa con brillo. O sea, para ese tipo de piel. Y se deja actuar 15 minutos. Mira tú, estupendo, voy a hacer como esta mascarilla. Yo igual, tengo... Mi piel es súper rara. Ya, profilo, no conversamos de mí. Esto es sobre el unboxing. La otra mascarilla que tenemos es la mascarilla Hidra Bomb. Hidra Bomb, ya. Es una mascarilla hidratante, revitalizante. Rehidrata intensamente la piel, reduce arrugas y potencia la luminosidad. Tiene granada, ácido hialurónico y suero hidratante. Para pieles deshidratadas. Y ahora comenzamos con todos los productos que me envió NYX. Específicamente de la marca NYX Cosmetics. Y entre esas están las Total Control. Los enviaron un total de 8 Total Control. Que es esta base que es ultra líquida. Que, no sé, yo la estoy usando y me gusta, sabéis, como que... Yo siempre digo que mi piel es heavy, me hace escuática, pero se ve estupenda, sabéis. Sí, se me ve una piel estupenda. Lo que me gusta es que tiene como un formato de botero y se puede construir súper bien. Así que, nada, muchas gracias, tengo demasiados tonos de sobra. Así que, bacán. Estoy contentita. Continuando con las cosas que me han enviado, están estas pestañas postizas, que son las Wicked Lashes. Y, loco, miren, están muy lindas. Oh, loco. Las pestañas de NYX, en general, son hermosísimas. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, cállate esta. Por favor. Yo amo, amo, amo. Aunque es un show colocarse pestañas postizas, o por lo menos a mí me cuesta mucho, 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 mucho. Y, entre el lado de la brocha, nos enviaron estas cuatro brochas la número 16, que es como para sombra. Y esta me gusta mucho. Me gusta, así bien, ya la tenía y es muy buena para difuminar como la transición o aplicar como que no... Nada que decir. Las brochas de NYX, en general, son geniales, onda. Yo las amo. Y siempre que alguien me pregunten, las recomiendo. Está esta, la 09, que es como de dúo fibra. Miren, ahí, como que yo jamás la había visto esta. No sé si será para el concealer, me imagino, eh. Por lo otro que enviaron esta brocha, que es la número... Ay, ¿dónde está el número? La número 30, que jamás la había visto como una sombra negra, igual para sombra, me imagino yo. Como que debería sacarla de esto para mostrarle. Bueno, soy súper guasa. Ay, qué rica. Ya, pero... Esta. Y esta otra que amo igual, que es la 04, que ya esta es como para base de maquillaje más que nada. Que es estupenda. Es una dúo fibra. Bacanísima, así. Me encanta usarla para aplicar base. A toquecitos, así como... Y arrastrar. Es bacán, bacán, bacán. Ya, chiquille. Otra cosa más que nos enviaron fueron estos Vivid Dights, que son los delineadores, que me encanta porque tienen como un pincel finísimo para realizar como una aplicación así perfecta. Y, loco, la fórmula es demasiado buena. Por lo menos yo los he probado y este tono en específico lo he probado y mi párpado es, como decirlo, muy arrugado y se me tienden como a craquelar a veces los delineadores cuando son líquidos. Pero este se mantuvo bien todo, 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 todo el día. Así que, un recomendado. Así que muchas gracias, tío, NYX, por todas estas cositas. Creen un poco que yo que soy de la Patagonia tomo mucho mate. Ahora sí. Continuando con los delineadores, me enviaron estos, que son los Liquid Liner, blanco, que este ya lo tenía, muy bueno, me encanta. Este que es como el vinil, no sé cómo se pronuncia. Algunas cosas las pronuncio súper mal, ya, sépanlo de inmediato. Es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida. Es un asco. Pero bueno, estos dos son negros, son tono mate, punta finita, estupenda. Ahora, vamos a continuar con los Vivid Bright. Pero, estos son los Cream Color. Que locos, son igual geniales, lo enviaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, Vivid Bright. Todos estos colores, para mí, así que bacán, tengo naranjo, café, verde, agua, azul, petróleo, celeste, morado, amarillo, violeta, fucsia, café oscuro, marrón, rojo, no sé, hay muchos tonos. Cacha esto, me encanta. Soy muy feliz. ¿Qué más, qué más? Vamos a pasar a los Liquid Sweet. Como que siempre he tenido la confusión si se dice Liquid Sweet o Sweet. Porque he visto diferentes como, no sé, videos de revisión y como que todas las pronuncian de forma diferente, así que me confundan, gente, me confundan. No enviaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez en total, así que muchas gracias. Me encanta que me hayan enviado uno, así que es como negro. Este, creo que el negro sí. Veamos. Lo que sí voy a, espérenme un poco, voy a sacarme el labial, porque no era mi idea hasta la siguiente en el video. Así que, espérenme. Ahora sí, continuando con esto. Ay, enviaron otra vez, entonces son doce. Ya, también enviaron un, eh... NYX Cosmic Metal, que son estos labiales ya un poco más metalizados, obviamente, que también son muy bonitos. Me enviaron tres delineadores, que son los, eh... Fox, ¿cómo se llama? Ay, Fox, me encanta este, es como un rojo así, un rojo sangre. Ay, es tan bonito. Ay, qué bacán, la fórmula es muy cremosa. Ay, qué bonito. No lo voy a gastar, no lo voy a gastar, no lo voy a gastar. Ya, pero me enviaron estos delineadores, eh... Eh, para el interior de la línea de agua del ojo. Y... A ver, este qué tono es. Mmm, este es morado. Ya. Y este... Este es azul. Mira tú, mira, que están atrevidos. Los tíos de NYX me gustan. También nos enviaron dos correctores de alta cobertura. Los Full Coutage Concealer. En un tono lavanda y el tono... Mmm... Mosque, no sé. ¿Cómo se dirá? Y eso. Nunca lo he probado, pero, eh... Son de alta cobertura, así que genial, porque llevamos la alta cobertura, por mí. No sé. Que todos tuvieran alta cobertura en todas las cositas. También, eh... No enviaron este... Que es el Wonder Stick, que es como una barriga de contorno. Bacán. Y este es el tono Light Medium. Y eso es así. Así que... Genial. Acá sale como la imagen de cómo realizar tu contorno, así que estupendo. También... ¡Ay! Esto me encantó, igual. No enviaron... No sé si será toda la colección, pero... A ver... Uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Trece, labiales de la colección Candy Sleek. Que estos son como labiales estilo gloss, pero que no se... No sé, la fórmula no se pega, o algo así tan inestendido. Y nada, bacán. O sea, cáchense este tono, por favor. ¿Por qué la gente no se atreve a usar estos tonos? A mí me encantan, deberían usarlos más. Me enviaron cinco máscaras de pestañas de colores. Y... Ya, tengo que decirlo. Ocupé esta, la probé. Y... Dura demasiado, 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 demasiado. Tiene como una fórmula así que es resistente a todo. Así que... Si quieren salir como bajo la lluvia, usen esto. Con colores, estupenda. Aunque sea invierno, hay que darle como más vida. Digo yo. También nos enviaron esta paleta de contornos, que es la Cream Highlight Counter Palette. Y... Nada, vos contornos, estupendo. Todos sabemos qué significa eso. También nos enviaron este iluminador, que es el Vert to Glow, en el tono... Eh... Sun Goddess. ¡Eh! Que son cuáticas. Ya ves que es como un doradito oscuro. No sé si me toma a mí. Pero está muy lindo. Yo lo tengo igual ese ya. Y es bonito. Ya. Otra cosa hay. Yo estoy ya lo amé con toda la vida. Es como lo último que me queda. Sí, es lo último. Sí, es lo último. Ya, pero igual. Me enviaron estas paletas, las Ultimate, la típica. Que está, ¿cómo se llama? Una es la, 04. Y esta es la, 10. Ya. Ya, pero me enviaron la Ultimate, que es lo que yo soñé. Soñé hace mucho tiempo con tener esta paleta. Eh, no me la compré de estúpida que soy. Pero... Ay, está muy linda. Me gusta. Tiene demasiados colores. Onda, tengo todo el arco iris acá. Y te juro que hace tiempo que estaba buscando algo así. Ay, qué bacán. Amo, amo. También nos enviaron la nueva, que es la Ash. Que esta ya como que tiene unos tonos como para el día a día. Yo amo esta, porque una es como escandalosa. Le gusta el color. Pero este, igual está muy linda. O sea, hay como muy linda el dedo. Tiene como unos tonos como más, no sé, igual como invernal. Full invernal. A mí me gusta. Pero cástate esto. O sea, loco. Qué hermoso. Miren. Está linda. Ay, qué rica la fórmula. Ya, y la otra paleta que también nos enviaron. Aparte de las dos NYX Ultimate. Es esta, la Off Tropic Kill. Ya, yo con esta. Ay, me doy así como, no sé, ganador ya. Porque te juro que miren estos tonos, por favor. Por favor, son hermosos. Y la pigmentación. Loco. Loco, no puedo ir. Pigmenta demasiado bien. No, anda, lámeme. Así que. Y el envase huele bonito. Así que nada, chiqui. Quería como mostrarle el unboxing. Intenté hacerlo igual como hiper rápido, entre comillas. Así que nada, muchísimas gracias por todos los productos que he mandado. Y ya como ahora terminando el unboxing, quería agradecer mucho a toda la gente que me apoyó en el proceso de creación del video. Para poder postular y quedan en el top 30. Y también por todo el apoyo que recibí como de la gente. De verdad que es como, no sé, un halago que les haya gustado mi propuesta. Yo no sabía cómo lo iban a recibir. Porque una igual es como media alternativa, hace como unas cosas medias raras. Pero bacán que les gustara. De verdad que fue todo un proceso de show. Onda, hasta me enfermé por estar grabando eso. Pero nada, valió la pena que den el top 30. Y lo único que espero es que me apoyen en el... Ahora con las votaciones que van a ver. Porque recuerden que ya que quedamos en el top 30. Todos tenemos que hacer un nuevo video. Que es con la temática que Nick nos mandó. Que es la temática de Circus. Así que nada, yo voy a estar grabando mi propuesta pronto. Y ahí voy a necesitar del voto de todos ustedes. Para que por fin, por fin, por fin me apoyen de verdad. No sé, compartan el video. Suban las redes sociales. Pero nada, voy a dar lo mejor de mí. Para que igual se vuelvan a sorprender como se sorprendieron con mi propuesta para el top 30. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias. Si quieren como, no sé, que haga algún review. Algo más detallado respecto a los productos que me enviaron. También díganmelo. Voy a intentar hacerlo. Pero es cosa como de que me lo pidan. ¿Ya? Así que. Chao. Muchas gracias. Y voy a estar los... No sé, voy a estar esperando su apoyo para el top 15. Así que eso. Bye. Y... ¿Qué más era lo que hay que decir en estas cosas? Ah, suscríbanse y denle me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué me estás limpiando mientras grabo esto? Ya. Pero chao. 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 Gracias.